Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto, un placer estar con ustedes como cada fin de semana en su revista Los Escribas. En esta ocasión pues ya se acerca el Día de Muertos, el festejo de todos los santos, que ya sabemos que es un sincretismo, que son nuestras raíces indígenas con la cultura española y bueno, en los altares ponemos de todo, ya saben, papel picado, canastitas, fruta y velas, pero además ponemos las fotos y los retratos. Los retratos de las personas que ya se fueron, de las que ya no están, es una forma de tenerlos presentes, de congelar el tiempo en esa imagen y bueno, pues hoy vamos a hablar de los retratos, del origen, de qué es lo que significa, qué es para nosotros tener un retrato que ahora, bueno, ya son los retratos, los sustituyó la fotografía, pero pues antiguamente los retratos, bueno, se descubrió que antes del siglo V ya se tiene nota del primer retrato, pero para esto está con nosotros, como siempre, el maestro Enrique Escalona. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Clic, 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 el retrato ya salió. Y el maestro Alberto Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Buenos tiempos a todos. Hay una canción que se llama Buenos tiempos, que está fabulosa. Pues sí, Carmen, nos decías. Sí, acerca del retrato que se tiene registro, que el primer retrato, de los primeros vestigios, un retrato, fueron cinco siglos antes de la era cristiana. Y los retratos eran, pues, como decían, de bulto. Eran esculturas, eran moldes de yeso, eran esfinges que representaban a las personas que, pues, tenían cierta importancia o personas del pueblo que querían estar ahí. Esto empezó sobre todo con las costumbres mortorias. A los muertos se les tomaba un molde en yeso y sobre eso se trabajaba. Los escultores hacían retratos de las personas, pues, ya fallecidas. De ahí están también, surgen, pues, otras figuras que son los retratos ya de las personas vivas. Esto tiene, pues, hace más de cinco siglos. Y fue una costumbre que desde este primer retrato se encontró en la cultura griega. Y los retratos también eran, se plasmaban en las esculturas, en las pinturas, en la cerámica, en los relieves, en las monedas. En la época de Alejandro Magno, las monedas llevaban la cara de él, precisamente, y de otros grandes importantes de aquella época. Y, bueno, desde entonces hemos querido conservar, hemos tratado de preservar la figura, la imagen, la personalidad de los que ya no están. O los que están, para volverlos famosos, que todo el mundo los conozca en los retratos. En los retratos que fueron siempre un gran símbolo para la humanidad. Y es el recuerdo, es la forma, como ya lo dije, de mantener viva la imagen. La presencia de las personas que quedaron grabadas ahí. ¿Cómo ves, Enrique? Sí, sí, tienes toda la razón. Finalmente, el retrato se volvió un símbolo incluso de, no solo testimonial, sino de prestigio. En el Museo Nacional de Arte, tenemos grandes retratos de reyes, de duques, de marqueses. Entonces, era un símbolo de, no solo de prestigio, a veces de poder. Y, bueno, finalmente, este retrato que era hecho por pintores, por artistas plásticos, buscaba ni siquiera reflejar exactamente cómo era, sino mejorarte. La gente que hace retratos busca mejorarte y mostrar un poco tu carácter y la manera como eres. Incluso la vestimenta, ¿no? Las joyas que traes, los símbolos. Todo eso está en estas pinturas, en estos retratos que yo he visto del siglo XVIII, siglo XIX. Y, sobre todo, me llama mucho la atención cuando reviso alguno de ellos, la mirada. La mirada dice muchísimo la manera en que te comunican, en que te conmueven, en que te seducen, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que comentas del retrato y que, posteriormente, ya lo vemos viendo, viene la fotografía a trastocar todo esto y, entonces, la habilidad del fotógrafo para poner la luz y para pedirle al fotografiado que asuma, diría yo, la posición más adecuada y todo el contexto que debe tener el retrato para que hable de él es fundamental. Así, en primera instancia, les quiero compartir. Hay un retratista, un fotógrafo, Rogelio Cuella, que es alguien que se puso a retratar a creadores artísticos. Este libro, mira, se llama Rogelio Cuella, el rostro de las letras. Y es lo que hace con la fotografía. Bueno, aquí, ¿quién aparece? Abro la portada y aparece Gabriel García Márquez. O, de pronto, en la propia fotografía. A ver, jóvenes, adivinen quién es, quién es. Llévala, llévala, a ver. Miren qué bonita. Esta reola y ella, no la ubico. Yo sí, pero no la reconozco. Tengo una casa redonda, de redonda claridad. Cita amor. Cita amor, fíjate. Cita amor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que comento aquí, es lo que estamos viendo, lo que les comento. ¿Cómo tienen que estar los retratados o los personajes? Aquí, este hombre, fascinante. Bonifaz Muño. Sí, Robert Bonifaz Muño, cordobés, veracruzano. Bueno, es simpático, es simpático, es simpático, el humanista, ¿eh? Mírala. Ándale, mire a este. Ándale, aquí está. Don Ricardo Garibay. Don Ricardo Garibay. Exactamente. Exactamente. Este es un libro maravilloso, este, de... de Rogelio Cuellar, acerca de, de todo, de muchos, tiene fotos de muchas, de muchísimos artistas, y, y bueno, esa es una delicia, el... Miren a Bárbara Jacobs, aquí muy simpática. Ah, miren. Muy bien. Es fotogénica, te dicen, cuando alguien queda muy bien. Pues, fíjense que les voy a... Lo que pasa es que depende mucho del fotógrafo, ¿no? Sí. La posición, la que te pide, dice, ahí, ¿no? O como las modelos, dame una, y así, y así, y así, dame más, dame otra, ponte así, sonríe, seduce. Entonces, bueno, vas buscando el modo más adecuado de retratarte. Fíjense que con eso, con esa, esa última, este, comentario que hizo Enrique, voy a, voy a iniciar, diciéndoles que, eh, cuando empezó a surgir las primeras fotografías, allá en 1852, este, resulta que los retratados, los artistas, los paisajistas, en general, todos los pintores sintieron que entraba una fuerza abrumadora sobre ellos y que los quería desplazar. Entonces, este, eh, la fotografía en sus inicios, para salir la foto, este, eh, al cuadro, no era tan instantáneo como lo es hoy, ¿no? Hoy tomas una foto y, de inmediato apareces, ¿no? Y no te gusta y la borras y, no, pues antes no era así, ¿no? Antes, este, para sacar una fotografía tardabas un tiempo, ¿no? Entonces, los paisajistas, los pintores empezaron a pintar aún a pasos agigantados. Incluso hubo Monet, este, en Noa, algunos otros, este, pintaban y hacían cuadros por día. O sea, o sea, se iban a, se iban a hacer un paisaje, para, 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 y el otro día otra vez y, no, 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 querían, querían hacer una competencia con la fotografía, que aunque era tardada, pues era mucho más veloz, ¿no? Este, retratabas la imagen de lo, de lo que estaba a tu alrededor, o de lo que tú quisieras, ¿no? Y, y bueno, se empezaron a hacer los, las fotografías de los retratos de las personas. Me encontré un artículo muy interesante en el país, donde dice que las primeras fotografías que, los, pues, de los famosos, porque como lo comentaban inicialmente, bueno, los primeros que se retrataron o que tuvieron esa posibilidad, pues no era el pueblo, ¿no? Primero fuera una de las gentes que tenían el, pues, la fama y la fortuna, ¿no? Generalmente. Entonces, este, uno de ellos fue Darwin. Darwin fue uno de los primeros que se retrató, que tomaron una fotografía y entonces. Oye, perdón. Y se veía, y se veía muy mono. Se veía bien mono, no, se veía bien mono. No, este, resulta que, que dice, este, en este artículo, que Darwin era muy afable, ¿no? Con sus hijos, era muy platicón, era muy alegre, era un tipo, este, así como Enrique Escalona, ¿no? Este, este, y en las fotografía sale muy serio, ¿no? Entonces, con una seriedad así imponente. Y entonces, todos estas gentes, ah, bueno, la persona que hace el artículo empieza a irse a las primeras fotografías para ver cómo era la gente, cómo, más bien, cómo se empezaban a retratar, cómo aparecían. Y en las primeras fotografías no aparecían sonrisas. Así como ahorita nos mostraste algunas fotografías de gente sonriendo, este, pues, no lo hacían de esa forma, ¿no? Porque venía esa tradición de la pintura donde los personajes pintados, como tú, como ustedes lo han comentado, este, pues, aparecían, les hacían el favor, por decirlo de alguna forma, y, este, pero siempre aparecían o arriba de un caballo o con una sombra negra o muy afuareados, ¿no? Pero siempre serios, ¿no? La única pintura reconocida mundialmente precisamente por una expresión de una sonrisa, pues, era la Mona Lisa, ¿no? De Leonardo da Vinci. Y entonces, así iniciaron, así inició la fotografía también, con gentes que se retrataban y aparecían, pero bien serios, ¿no? Y, este, y, bueno, la historia le ha servido, así como la pintura sirvió para conocer la forma de vestimentas y cultural de la Edad Media y de los siglos XVIII y parte del siglo XIX, al aparecer la fotografía también, este, ha sido testimonial, ha sido, ha servido para que la gente de estas generaciones posteriores conozcan cómo vivían, qué comían, cómo se vestían, qué hacían, cómo eran las ciudades, cómo eran las poblaciones, este, infinidad de cosas que, que, que la fotografía ha atrapado para que el tiempo no se la lleve, ¿no? Porque cuando tú estás en la, en la literatura, cuando tú lees un relato, pues, te lo puedes imaginar dependiendo de tu concepción del mundo, pero ver una imagen, este, te aclara, te aclara muchísimas cosas, incluso te enriquece mucho, ¿no? El pasado y el presente. Voy a dejarle a Mari Carmen. Como dices, bueno, del pasado. El pasado, como ya dijimos en Mesopotamia, pues también se encontraron retratos, figuras hechas en barro y en los primeros años, según la cronología de esas piezas, estaba la figura de la persona sin nombre. Después ya llevaban nombre en esos retratos y en una tercera etapa ya llevaban nombre y el autor que había escultido, que había formado esa figura en esas tablas de barro. Y bueno, ya llevaba firma de autor ya en aquella época, nombre del personaje y firma de autor. Y bueno, pues como sabemos los griegos, todas las esculturas que se han encontrado, ellos esa forma de retratar eran los bustos, los famosos bustos de los personajes. Esto también es una forma de retratar. También, pues estaban firmados y llevaban por ahí los nombres del personaje al cual se quería consagrar, conservar en esa figura. Y bueno, pues después de esto, los retratos, ya saben, en la Edad Media, de esos famosos pintores que de los que hemos oído hablar, que Miguel Ángel, que bueno, es también una forma de retrato. Bueno, pues yo creo que el retrato más famoso que conocemos nosotros es el de la Yoconda. Ese es el retrato más famoso de aquella época de la Edad Media, que ellos hacían, los pintores famosos, los hacían por encargo de la sociedad, de los reyes precisamente, y de todo aquel que tenía la posibilidad de pagar, porque solo el que podía pagar se hacía, se mandaba hacer un retrato con estos pintores de la Edad Media. Y, pues bueno, tenemos después en la corte, ya después ya no era el retrato individual, ya era el retrato de familia. También, ya saben, ya saben, esas obras tan famosas de las meninas y todo aquello, donde salen las familias reales con todo el, pues las personas, hasta con los bufones, con la gente que trabajaba con ellos. Estaban también los retratos de difuntos, porque también hemos visto retratos de infantes, de mayores, de niños, ya muertos, ya muertos los, este, les hacían su retrato, posaban muertos para quedar, este, pues, inmortalizados. Después de la muerte, inmortalizados. En la pintura, pero también en la fotografía, ¿eh? Sí, pero estamos hablando del retrato, del retrato que, pues, se hacía en aquella época, que el retrato, pues, es el padre de la fotografía. O sea, fueron los primeros vestigios, intentos de inmortalizar, de dejar a las personas en un lugar que, pues, para recordarle, como bien lo dijo Enrique, Enrique, también había con retoque, como en las fotos, los retratos se ponían tu mejor cara, los pintores, los artistas se esmeraban. Ah, claro. Ponían a las personas, pues, que se vieran bien, que yo no sé por qué en aquella época, no sé si era el maquillaje, si era la raza, no soy racista, pero eran las facciones, las señoras y los caballeros tenían unos rasgos muy toscos, muy toscos, muy predominantes, muy sobresalientes, y todas esas, es más, cuando más feo perfil tenían, así los pintaban, de perfil, con esa imagen, y, pues, era una forma de, pues, de llamar la atención, por la belleza, pero también por grotesco, grotesco. Y es que también la belleza ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, ayer, precisamente, veíamos un programa donde sale un, un, este, un rock and rollero de aquellas épocas de los sesentas, y alrededor de él están bailando, bueno, hay unas bailarinas, y esas bailarinas tienen unos cuerpos, bueno, esculturales, ¿no? Pero con otras características, no como hoy. O sea, las mujeres de los años sesenta del siglo pasado, este, eran de cinturita diminuta, pero, pues, tendiendo, tendiendo a ser un poco gorditas, ¿no? Más características, este, mexicanas, que, que modelos, este, después, este, de tipo anglosajón, ¿no? Pero ya me estoy saliendo del tema. Adelante, Enrique, porque yo sé que tienen muchas cosas que decirnos, y estamos ahí quitándolo. No, no, más bien, más bien muchas cosas que mostrarles. Hablar de la fotografía es un testimonio, no solo de las personas, sino de las épocas. Hace, bueno, voy a traer a colación grandes, grandes fotógrafos del principio del siglo XX, los famosos Manuel y Lola Álvarez Bravo, ¿no? Este, 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 por ejemplo, este retrato, que se llama El sueño de los pobres. Maravilloso, ¿no? Voy a compartir fotografías, y, y no puede faltar Tina Modotti y Missy. Perfecto, sí. Hace algunos años, mi gran amigo, director de teatro, este, actor, Julio Morales, me hizo un regalo invaluable, ojalá, ahí en Jalapa, en algún lugar, lo encuentren. Se llama Lotería Fotográfica Mexicana. Y lo maravilloso de este libro es que es una lotería para jugar, pero trae cartas que son fotografías con algún texto. Por ejemplo, ahí les va, el tacón. ¿Y cómo se canta el tacón? Quisiera ser zapatito de tu pequeñito pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. La Virgen, aquí está la Virgen, dice, Virgen María de Guadalupe, por la luna que tienes a tus pies, socórreme todo este mes. Sí, es muy original. El camión. Nadie diga que es querido, aunque lo estén adorando, que con el pie en el estribo, muchos se quedan colgando. La que sigue, sin ofender a algunos... El borracho. Por causa de tus amores, crucé las aguas del mar. Por causa de tus amores, hoy me voy a emborrachar. Está bueno, está bueno. Ahí les va, ahí me va a pasar. Está para muchas chicas, ahí les va. La enamorada. ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Y miren, hay este, dedicado también a varios, ahí les va. Bájala un poco, bájala un poco, este. Bájala un poco, para que se... Ándale. Ay, perdón, ahí está. Sí. Perdón, ahí está el Catrín. Cuánta naranja madura, cuánto limón por el suelo, cuánta muchacha bonita, cuánto Catrín sin dinero. Y así me puedo seguir un buen rato mostrándoles. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Viene, viene. Otra. Otra. Pues ahí les va, mira. El valiente. Yo no digo que soy hombre, ni que tengo buenos brazos. Con mi machete en las manos, recogerán los pedazos. ¡Ah, qué joder! Es un regalo. Fíjate que... Un regalo maravilloso. No, está excelente. Un regalo maravilloso. Un regalo maravilloso. Un regalo maravilloso. Un regalo maravilloso. Fíjate... Adelante, adelante, Beto. Sí, este, quiero comentarles que cuando hablamos de las fotografías, este, hablamos de, también, de los recuerdos, ¿no? Hablamos de los recuerdos íntimos, ¿no? De los álbumes, ¿no? Cuando, pues, en mi época me tocó, este, tener, pues todavía tenemos en casa, ¿no? Algunos álbumes que son de los recuerdos de familia, ¿no? Ahí aparece la mamá, los tíos, los hijos, los hermanos, las fiestas, los viajes. Este, pero bueno, aparece nuestro pasado reciente, ¿no? O no tan reciente. Y entonces ahí me encuentro, por ejemplo, me encuentro yo, me veo desde esta perspectiva hacia allá y veo un niño, ¿no? Veo un niño y cómo era ese niño. Y, y después, con los niños con los que están en esa época, que ahora son unos adultos como yo, unos están, otros ya no están, este, las familias, ¿no? Y otro de los asuntos que también, este, vemos en, en esos, en esos cuadernos, esos cuadernotes donde va pasando también el tiempo, al principio siempre aparecen las fotografías más, más antiguas y ya las más recientes a lo último. Ahí vas viendo también los parentescos, ¿no? Entonces dices, mira, Enriquito cuando era niño es igualito a su tío, este, Manuel, por ejemplo, ¿no? Es igualito a su tío. Se parece a la tía, no sé qué, ¿no? Este, mira la sonrisa y mira, ¿no? O sea, entonces esa parte donde nosotros atesoramos la, a la familia, en esos, en esos recuerdos de la fotografía. Y que, mmm, mmm, me viene a la mente cuando querías tú sacar a alguien, ¿no? Este, que dices, no, este, esto me, aquí estaba en la fotografía pero ya no lo, ya no quiero que esté. Y entonces agarraba las tijeras y ch, 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 todo la, la orillita, la quitabas y quedaba ahí, este, una, una mal foto, o sea, un pedazo de foto donde salían unos y otro ya como que lo borró, ¿no? Y actualmente, bueno, pues la fotografía tiene esa magia de que pues con un programita borras al que ya no quieres y incluso le puedes poner uno encima ahí para que este otro en su lugar otra persona, ¿no? ¿Cómo esa magia de la fotografía pues nos lleva a esa unidad a esos recuerdos, a esos tiempos idos, ¿no? ¿No? Donde uno alcanza a ver familiares que pues que no están ya, ¿no? O sea, este el abuelo de mi, el papá de mi abuela, por ejemplo, ¿no? O la mamá de mi abuelito, ¿no? O sea, entonces mi propio padre, ¿no? O sea, yo tengo por ahí tengo la fotografía donde mi papá me está cargando, yo tengo como dos años y este, y era un señor pues que se parecía a mí, tenía su boina y este, y cuando lo vi dije, ¿quién es este cara? Mi hijo. Era, era como era él, como yo, era como yo, ¿no? Nada más que bueno, pues en otra generación. Por eso es de que nosotros nunca morimos, más nos transformamos, ¿no? En nuevos seres. Este, estamos por cerrar, tenemos escasamente cinco minutos. María Carmen. Bueno, pues esto de la fotografía, como ya lo dijo Enrique, ha habido muchos fotógrafos y muchas fotografías, muchos estilos, varias formas de interpretar el mundo y de transmitir. Se dice en periodismo que una foto dice más que mil palabras y, bueno, los fotoperiodistas han jugado un papel importante también en la historia, en el acontecer. Y fotógrafos muy famosos, por coincidencia, en la mañana estaba viendo un programa y salieron las fotos de Edward C. Curtis, un estadounidense que viajó por Canadá y Estados Unidos durante 30 años. Y él era fotógrafo social, era fotógrafo de bodas, pero por cuestiones del destino empezó a viajar y empezó a tomar fotos de los indígenas nativos desde Canadá hasta Nuevo México. Pero eran unas fotos que, pues realmente crueles, ¿no? Unas situaciones espantosas en las que estaban los nativos y el retrato desde Suauke hasta la decadencia, pues se puede decir hasta que los famosos, la gente del oeste empezó a hacer esas matanzas crueles de indígenas, de nativos de aquel lugar. Y, bueno, pues, él fue quien durante 30 años hizo esto y tiene una enciclopedia de 20 volúmenes con fotografías, pues realmente crudas, que muestran la realidad, ¿no? Unas fotos tratan de pintar el mundo un color rosa, de darle su retoque, pero otras fotos son realmente, pues, realistas, son crudas, son las que muestran las situaciones reales en las que estamos viviendo. Y es más, esas fotos son hasta premiadas, premiadas por transmitir lo que tiene que transmitir una imagen. Muy bien. Rápidamente, dos cosas. Este, ya que hablas de, hay un fotoperiodista, sobre todo de Nota Roja, Enrique Metinides, hay un documental que se llama El hombre que vio demasiado. Se los recomiendo, debe estar en YouTube, van a encontrar muchas fotografías, un hombre que fotografió escenas escalofriantes y que las va a impactar. Espérame, ya que Alberto habló de los álbumes. Primero, pero primero, María Carmen habló del altar. Les comparto un haikuismo mí, que hice un haiku pequeñísimo que dice, Hoy ya no puse altar de muertos, tiene mi foto. Y ya que hablas de álbumes, y por el tiempo no leeré todo el texto, Alberto Chimal tiene un cuento, lo pueden buscar en internet, se llama Álbum, y les voy leyendo algunas fotografías que encuentra en ese álbum. Lo abrimos y dice, La cara de su madre. La muñeca que arrojó por la ventana. Los billetes que quemó. La pecera que vació en la sala. La muñeca de la que le arrancó las piernas. ¡Ay, su primer psiquiatra! El tazón con el que encontró a su madre. ¡Ay, su niñera antes de marcharse! ¡Ay, su abuela materna antes de marcharse! ¡Su padre antes de marcharse! ¡La cara de su madre! ¡Ay, el gato al que metió en el horno! ¡Su segundo psiquiatra! ¡Su primer kinder! ¡Al niño al que metió! ¡Su tercer psiquiatra! ¡La trenza cortada de su compañera! ¡Ay, el gato al que metió en el horno! ¡El rincón en el que estuvo castigada! ¡La cara cortada de su compañera! ¡Su cuarto psiquiatra! ¡Ay, su segundo kinder! ¡El perro que destripó! ¡La silla a la que fue atada! ¡El brazo en cabestrillo de su madre! ¡Ay, el brazo en cabestrillo de su maestra! ¡Ay, el brazo en cabestrillo de su quinto psiquiatra! ¡Ay, su tercer kinder! ¡Ay, el niño que la golpeó! ¡Ay, el brazo en cabestrillo de su quinto psiquiatra! ¡Ay, el brazo en cabestrillo de su cuarto kinder! ¡Ya, lo dejo hasta ahí porque sigue todavía el álbum! ¡Buena conexión! ¡Es parte del álbum de Alberto Chimal! ¡Excelente! ¡No, muy bien! ¡No, pues, este! ¡Te digo, es un tema! ¡Todos los temas que vamos abordando! Pues son interminables, hay mucha tela de dónde cortar Muchas cosas que comentar, ¿no? La fotografía, el retrato, pues es toda una vida Son generaciones, son siglos que han pasado, ¿no? La fotografía acompañó al siglo XX Finales del siglo XIX, todo el siglo XX En el siglo XXI, ahora, lo que para muchos en aquellas épocas Era muy difícil de tener una cámara fotográfica Ahora todos los celulares tienen una Y con unas calidades estúpidas Mari Carmen, estamos a punto de... Sí, pues nos habló, nos faltó hablar de la fotografía En la poesía, en la literatura El famoso retrato de Dorian Gray Todo esto Las canciones, tu retratito, lo traigo en mi cartera Sí, Chava Flores, toda la gente que ha compuesto Canciones alrededor del retrato y de las fotos Porque, bueno, eso era lo que antes de la foto El día de hoy